La madrugada del 24 de septiembre del año 2021 se convirtió en una noche histórica para el reggaetón, ya que pudimos ser testigos de cómo la leyenda Tego Calderón puso a bailar a toda la nueva generación de la música urbana, dejando estas hermosas postales entre Benito y Tego Calderón. Pero eso no es todo. Realmente lo más importante fue que hasta ese momento Tego llevaba más de tres años sin treparse en una tarima. El mismo Randy del dúo Jowell y Randy felicitó en persona a uno de los organizadores del evento por haber conseguido que Tego vuelva a dar un show en vivo. Pero a todo esto, ¿quiénes organizaron el concierto? Bueno, para empezar, no fue un concierto como tal, sino fue un after party de los premios Billboard Latino organizado por Noah Hassad y su compañía disquera Rimas Music en la discoteca Live de Miami Beach durante un jueves de Mentirosa. Los encargados de montar el show fueron Ángel Sánchez y Raciel Reyes, reconocidos organizadores de espectáculos y dueños de la plataforma Miami Vice Lifestyle. Hoy estamos acá en Leaf, preparándonos para la noche. Esa noche, tras la premiación de los Billboard, casi todo el género entero acudió a la famosa discoteca de Miami. Nunca antes se había visto a tantas estrellas reunidas en un mismo lugar, ni siquiera para un festival masivo como Lollapalooza o Coachella. ¿Te imaginas haber estado ahí? En cualquier esquina podrías haberte cruzado con algún artista de renombre, como los Black Eyed Peas, Ñejo, Jowell y Randy, Justin Quiles, Sech, Anita, Los productores Tiny, DJ Nelson y Mambo Kings, Farruko, Niengo Flow, Mike Towers, Anuel, Karol G, Rowe Alejandro Rosalía, entre otros. Hasta el mismísimo Bad Bunny hizo acto de presencia y curiosamente fue el único artista que no se tomó fotos en la palestra. Incluso llegó a la discoteca con una máscara para cubrir su rostro de los paparazzis. Sin embargo fue el conejo malo a quien más emocionado se le vio durante el concierto de Tego, gritando y saltando como un niño pequeño en un parque de diversiones. Y por si fuera poco, el nivel de fanatismo de Benito por el avallarde es tan grande que al finalizar el concierto se dieron un emotivo abrazo que luego se tradujo en varias fotos que el mismo Bad Bunny compartió en sus redes sociales. En una de ellas incluso se le ve besándole la mano a Tego como si fuera el papa. Pareciera que estos dos artistas se llevan muy bien. Se nota el gran respeto que ambos se tienen mutuamente. ¿Por qué será que aún no han colaborado en una canción a pesar de que circulan en internet algunas fotografías de ellos juntos en un estudio? Bueno, sabemos que Benito ha logrado traer de las sombras a grandes leyendas del género como Don Omar o Tony Dice. Entonces nos preguntamos ¿por qué aún no lo ha hecho con Tego Calderón? Bueno, dicen las malas lenguas que Bad Bunny intentó conseguir un feed con Tego hace ya un par de años, pero este lo rechazó. En cambio, otro cantante de la nueva, que también asistió al After Party, sí logró la increíble hazaña de grabar una canción con Tego Calderón. Me imagino que sabes de quién estoy hablando. Pues sí, de Anuel AA. En el año 2020, Anuel estrenó su segundo álbum de estudio titulado Emanuel, en donde incluyó no una, sino dos canciones con Tego Calderón, llamada Rifles Rusos. Un malenteo muy esperado por los fanáticos y jangueo que tuvo una recepción más comercial. Pero ahora, ¿cómo consiguió Anuel grabar con Tego? Pues resulta que Rifles Rusos ya estaba grabada desde antes de que Anuel vaya a preso. Tego me pagó mi abogado, cuando la última canción que yo grabé antes de irme preso fue con Tego, fue el malenteo de Rifles Rusos. Hicimos temas antes de que hacer algo comercial, Tego, estas son tus raíces. Pero ahora, volviendo al concierto de Tego nuevamente, ya mencionamos a todos los exponentes del género que asistieron al histórico evento. Pero, ¿quiénes fueron los grandes ausentes de la noche? Para empezar, Jay Cortés, amigo cercano del Conejo, no fue visto en el after party, a pesar de haber recibido un premio esa misma noche en la gala de los Billboard, precisamente junto a Bad Bunny por el hit mundial Duckity. Otro de los artistas que brilló por su ausencia fue Arcángel. La Maravilla, en múltiples ocasiones, se ha confesado que Tego Calderón es su artista favorito, pero aún así no acudió a la noche de su regreso a los escenarios. Yo escuchaba la música de Tego tanto que yo decía, guau, tan y tan fanático de él. Yo pues me enfermé con Tego, y él habló con mi mamá, mi mamá, le dijo, ah, que mi hijo es loco con usted, ok, pues. Cuando él me firmó el afiche, ahí yo dándoselo, él entregándomelo me dijo, yo le dije, nosotros nos vamos a ver poco porque yo voy a cantar contigo en la misma tarima. Otra figura importante que tampoco asistió al concierto fue Residente, quien últimamente había estado muy cercano a Tego, como pudimos ver en la icónica foto que subió Elías de León y que reunió a Bad Bunny, Residente y Tego. Estábamos hablando con Tego para escuchar cosas de Tego. Benito, que es fan también y que hace tiempo lo quiere conocer, pues me dijo, cabrón, quiero ir para allá. Fue un momento que no te puedo explicar. Pero pasemos ahora a analizar el concierto de Tego. Lo más importante de volver a escuchar a Tego Calderón después de tantos años es el desgaste presente en su voz. Y es entendible, pues el avallarde ya no es tan joven, ya que hoy es un veterano de más de 50 años, lo que queda más que evidente al ver su look de abuelito con saco, camisa y sombrero. Pero a todo esto, ¿qué pasó con Tego? ¿Dónde estuvo metido todos estos años? Todo indica que se alejó de la música por completo para arreglar sus problemas personales. Recordemos que en el año 2019, a Tego Calderón se le vio en un estado deplorable después de que salieran rumores de que estaba consumiendo drogas debido a que en un concierto realizado por el artista, él mismo se expresó de manera extraña, llegando incluso a insultar al público, lo cual provocó disgusto en la escena del género urbano. Aunque tiempo después, el artista explicó lo sucedido y se disculpó, pero de todas maneras decidió distanciarse de los escenarios. En el vuelo no me gustan los aviones, me estaba dando whisky, cuando llegué allá me bajé del avión, llegué a Miami, después llegamos a Houston. Eso es todo, pero yo creo que fue un comportamiento mío irresponsable y tengo que asumir las consecuencias. De aquí estamos y estamos dando cara. Sin embargo, en marzo del año 2021, durante una entrevista, el chombo reveló que Tego volverá a grabar música y que se contactó con él para invitarlo a ser parte de su nuevo proyecto. A pesar de esto, en el año 2022 no tuvimos ninguna nueva noticia sobre el regreso de la Bayarde, hasta que, sorpresivamente, el 13 de marzo, sin aviso previo, las redes sociales de Tego Calderón fueron actualizadas con nuevas fotos de perfil y portada, lo que nos indica que la vuelta de Tego está cada vez más cerca. Habrá que esperar a que Tego haga alguna publicación o dé algún indicio de música nueva, pero lo que es seguro es que su comeback está cada vez más cerca, aunque él mismo ha dicho que nunca se retiró. Y le quiero decir que esto es un fucking comeback porque yo nunca me he ido, mi mierda. No sé lo que hago. Espero que te haya gustado esta nota en historias de reggaetón al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Fíjense mucho. Chau. Chau. Chau.